¿Sí? ¿Cómo me veo? ¿Ah? ¿Qué piensas de mi ropa? ¡Uy, mi guapo esposo! ¡Uy, uy! ¿Te ves muy bien? Soy guapo, ¿verdad? Debes ser guapo solo para mí, Mustafa. ¿Entendiste mi mensaje? ¡Mustafa, te pregunté algo! ¿Ah? Sí, así que sí. Soy guapo solo para ti. ¡Tajir! ¡Oh, Tajir! Me hiciste ponerme corbata. Te ves tan hermosa. De verdad lo querías. Ay, debes ser humosa. Eres la novia más linda que he visto, Nefes. Tú también te ves muy hermosa. Las dos. Espero que también le guste a Tajir. ¿Puedo entrar? Pasa, querido. Ven. Ven a ver a la novia más hermosa de Trevisonda. Eres laems. Pasa, querido. T fieldor. Y dígame, ¿dónde está Tajir? Tajir vio a Nefes ¿Y? Quedó impresionado Esperemos que esté recuperado para la boda Estará bien, estará bien Fue romántico verlo Nefes, es que no puedo creer lo que mis ojos ven ¿En serio te gustó? Mucho Te ves muy hermosa Cuando amas a alguien la ves hermosa Tú debes amarme demasiado No puedo ponérmelo ¿Y eso qué es? Un carbatín Dámelo, capitán Mamá, qué hermosa te ves ¿Te gusta, lobito? Mucho Y tú te ves muy guapo, mi querido hijo Ven aquí Yo te ayudaré con este guapo a ti Oye, Tajir ¡Date prisa! Van a llegar los invitados Tenemos que darles la bienvenida Dame un segundo, ya vamos Listo, capitán Listo, capitán Listo, capitán ¿Listo? Que pusamat